¡Hola queridos hermanos! Estamos ya en el sexto domingo del tiempo de Pascua. En el Evangelio de este domingo quisiera destacar dos temas principales. El primer tema que quisiera destacar es con la frase con la que Jesús comienza en el Evangelio de este domingo. En el contexto de la última cena Jesús dice a sus discípulos, si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos. En esta línea y contextualizándolo en nuestro tiempo muchas veces me he dado cuenta que entre las personas que creen que han sido católicas o que son también hoy día practicantes ven a la iglesia como una serie de normas y mandamientos que hay que cumplir y que muchas veces por eso hay gente que abandona la fe y que abandona la iglesia. Y también otra que sigue los mandamientos, cumple los preceptos, pero los cumple sin más. Los cumple por cumplir nada más porque la iglesia lo dice. Pero Jesucristo dice algo muy importante, quien me ama cumplirá los mandamientos, cumplirá mis mandamientos. Qué curioso, pero bueno, hay un primer mandamiento antes que cumplir los mandamientos y que es amar, amar al Señor. Por lo tanto, en primer lugar debe ser el encuentro personal de amor con el Señor, de camino, de crecimiento, de amor hacia Él. Así, naturalmente, amándolo, iremos cumpliendo sus mandamientos sin siquiera darnos cuenta. Podremos caer, sí, pero el amor del Señor, de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él, estará siempre presente. Estará guiándonos y diciéndonos que cuando nos caímos nos podremos levantar porque estaremos sostenidos por ese amor y así cumpliremos sus mandamientos. Luego de esto, viene el segundo tema que quisiera destacar. El Señor, después de decirles, si me aman cumplirá mis mandamientos, les dice, y rogaré al Padre para que les envíe otro paráclito. Y que será el Espíritu, para que esté con ustedes siempre, el Espíritu de la verdad. Pero seguido de esto viene a nosotros una duda. ¿Qué quiere decir paráclito o qué nos quiere decir el Señor al decirnos que nos va a enviar otro paráclito? La palabra paráclito es de origen griego y significa abogado o defensor. ¿Qué hace un abogado? Defiende alguna causa, ¿no? Pero por sobre todo quiere buscar la verdad. Es por eso que el Señor sigue con las palabras y dice, para que esté con ustedes siempre, el Espíritu de la verdad. Nosotros como bautizados somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Este paráclito que el Señor envía después de su ascensión, está con nosotros para defendernos, para ser el Espíritu de la verdad ante el mal. Ante lo que nos puede acechar, ante el pecado. Pero hay algo aquí muy importante. Porque si bien el Espíritu de la verdad, el paráclito, cuando ya estamos bautizados, habita en nosotros. Si es que nosotros no abrimos el corazón para que Él actúe, para que su gracia nos llene. Él no va a poder tener incidencia en nosotros. Nosotros debemos abrirle el corazón con nuestra voluntad para que el Señor entre, para que Él actúe en nosotros. Para que el Espíritu de la verdad nos libere de esas causas de pecado, de mal. Y es aquí donde se hace conexión con el primer tema que resaltaba. Que si amamos primero, vamos a cumplir por naturaleza los mandamientos. Si yo amo, tengo mi corazón en apertura a este Espíritu de la verdad. Este Espíritu que me quiere defender al Espíritu Santo paráclito. Si yo tengo este corazón abierto a la acción del Señor, Él me podrá defender. Si mi voluntad lo quiere, Él podrá actuar en mí. Podrá su gracia interceder por mí. Por eso, hermanos, hagamos el empeño, hagamos camino de hacer un encuentro personal con el Señor. De caminar en amor hacia Él para que nuestro corazón esté siempre abierto. Al encuentro con el Espíritu, este Espíritu que solamente quiere defendernos del mal. Quiere enviarnos su gracia. San Juan Pablo II decía que la peor prisión en el hombre es un corazón que no está abierto. Esa es nuestra peor prisión. Hagamos hoy día el empeño, hermanos, de amar al Señor cada día más, de desbordar de amor hacia Él. Y así, este Espíritu nos defenderá de todo mal que pueda venir contra nosotros. Que esté muy bien.